Esta mañana tenemos la visita de la maestra Yasmín Domínguez, profesora de arte de la escuela secundaria Benito Juárez, que también se apunta con actividades en estos días de muertos, va a haber un concurso de ofrendas, personificación de catrinas y catrinas o catrines, o y, ¿no? También. Y bailes alusivos al Miquixli, o ahora ya sabemos, al Mica y Whitley. Así es que saludamos a Yasmín. Maestra, bienvenida. Gracias. Pues, bueno, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de estar en su espacio informativo, que mucha gente, pues, bueno, lo visualiza, lo escucha. Y, pues, bueno, aquí dándonos a la tarea de dar a conocer todas las actividades y proyectos que tenemos dentro de la escuela secundaria Benito Juárez. Como cada año, pues, bueno, no podía pasar desapercibido este día del día del Miquixli. Y, bueno, desde el 24, el día lunes, se montó una escenificación de ofrenda con catrines, catrinas, una ofrenda, este, pequeña. Desde el 24, pues, ayer, ¿no? Ayer, ajá, ayer. Y el día 31, pues, bueno, la fiesta va a estar en grande, en la Benito Juárez. Va a haber exposición de ofrenda, una mega ofrenda en la entrada. Va a haber concursos de personificación de catrin, catrina, y parejas de catrines. También bailes alusivos al día del Miquixli. De manera online, se dio a conocer las convocatorias para que en familia participaran subiendo un video máximo de tres minutos, donde hablaran acerca de los elementos de las ofrendas, que contiene, por qué la ponen, y todo eso va a haber una premiación muy interesante. También de personificación de Catrina, Catrin, y, y, pues, bueno, una foto en familia, ¿no? Que la subieran a la página oficial de Facebook. De la Escuela Secundaria Benito Juárez. De la Escuela Secundaria Benito Juárez. Todas estas convocatorias van dirigidas a la comunidad estudiantil. Entonces, pues, va a estar muy bonito. Espero, y, pues, nos visiten. ¿Puedes? ¿Es abierto al público? Sí, es abierto al público también. Perfecto, o sea, puede... A los padres de familia. Está dirigido a la actividad a la comunidad escolar, pero cualquiera puede asistir. Así es. El lunes es treinta y uno, ¿verdad? Treinta y uno. ¿A partir de qué hora? A partir de las siete de la mañana, que es el ingreso de todos los estudiantes. Desde esa hora, ay. Espérame, se van a, se va a hacer el montaje de la mega ofrenda. Ah, oh. Que estará, se estará colocando en la parte de la entrada donde está el monumento a Juárez. Correcto. Sí, sí. Entonces, este, pues, bueno, vamos a estar muy activos, como siempre, en la Benito Juárez, trabajando arduamente, aún contadas tantas inclemencias que hemos tenido. Sí, hombre. Y, pues, bueno, ahí estamos trabajando. ¿Y que no está terminada, pues, la escuela? No, definitivamente. Va lento, pero ahí estamos trabajando. Ahora, empiezan a las siete a montarla. Exacto. ¿Y a qué horas empiezan ya todas estas actividades? A las diez de la mañana. A las diez. A las diez de la mañana. ¿Es recomendable llegar a las diez? Sí, este, porque es cuando vamos a llevar todos los, todo el evento, el, el concurso, los concursos, la premiación, porque hubo también, por parte de la Academia de Español, el concurso de, este, literario. Ok. De calaveras, este, literarias. ¿Y ahí van a leer las calaveritas? Eh, sí, se va a leer la calaverita ganadora, y, y bueno, se va a dar la premiación también. Estaba la maestra Yasmín, baile y baile zumba, cuando le llegó la muerte y se la llevó a la tumba. Ah, ándale, no, pues, eso está espectacular. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, desde las diez de la mañana comienza y nos vamos todo corrido. Todo corrido, ajá, este, va a haber el concurso que mencioné antes. Tenemos, este, los, los jóvenes hoy en día son vastos en cuanto a la creatividad, y bueno, hay unos jóvenes que tienen una banda de rock. Ah, caray, los chavitos ya con banda de rock. Ya, y son de primer año, eh. Guau. Son de primer año, hijos de profesores también que se dedican. Que fueron rockeros. Que se, sí, y que siguen siendo rockeros, son muy jóvenes, y se dedican al arte de la música. Entonces, va a haber muchas sorpresas, culminamos con convivio con los jóvenes, va a haber una proyección de la diferencia que hay entre Halloween y el Mikistli. No podemos dejar definitivamente a un lado lo que es el Mikistli, el Halloween. Sí, ya. Porque, pues, tenemos de hermano vecino a Estados Unidos y muchos de nuestros... Mucha influencia. Exacto, y muchos de nuestros paisanos y mismos familiares, pues, están allá, pero, pues, siempre hay que rescatar nuestras costumbres y tradiciones, y una fecha muy importante a nivel nacional, pues, es el Mikistli, lo que es el Día de Muertos. Y Jojutla y todos, todo nuestro estado, lo celebramos en grande. Claro, y saber la diferencia es fundamental, si un joven se quiere vestir de fantasma o de monstruo, que lo haga, pero que sepa de qué se trata, que hay diferencias, pues, ¿no? Sí, definitivamente, sin perder nuestra esencia. Así es, que sepa que es una cosa diferente, que lo haga con conciencia, que sí, sí, ya sé, ya sé, pero que tenga primero la base de toda esta cultura que nos antecedió, que se mezcló, ¿verdad? Así es, definitivamente. Se hubo una mezcolanza ahí entre la tradición prehispánica con la católica y, bueno, ya tenemos lo que tenemos. Así es que, gran festival ahí en la secundaria Benito Juárez, qué interesante, le decía yo que se iban a sumar ahí los de la Benito Juárez y ve estas imágenes, son los jardines ahí, ¿verdad? Sí, es la escenificación de la exposición de Catrines, Catrines y al fondo, si pueden observar, está una pequeña ofrenda, pues, simbólica, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, ¿los Catrines se registraron? ¿Hay un registro de personas? ¿Saben cuántos van a ser o lo sabrán el mero día? Pues ya se están registrando, pero sí están, afortunadamente están respondiendo la comunidad estudiantil en cuanto a participar. Y también esperemos de manera online, pues, se motiven todas las familias, todas las familias de la escuela secundaria Benito Juárez, donde están sus hijos. Claro. Y participen, es algo muy bonito. Sin duda, ¿eh? Sin duda. ¿Y participan los dos turnos? Sí, definitivamente, matutino y vespertino. Correcto. El vespertino igual inicia una y media con recorrido, este, de la ofrenda, va a haber una explicación acerca de lo que son las ofrendas, donde los chicos van a poder conocer un poquito más acerca de los elementos que lleva la ofrenda. Perfecto, perfecto. Así todo el mundo está invitado, invitada, no solamente la comunidad escolar, que son como mil, ¿verdad? Mil alumnos. Sí, no, este, sí, entre matutino y expertino son un buen. Ajá, así es que, de por sí que ya son muchos, pero hay lugar suficiente para que podamos apreciar lo que están haciendo en este plantel educativo. También de tradición, ¿cuántos años tienen, setenta y tantos? Vamos a cumplir, de veras, también, aprovechando el espacio, anímense todo el público en general a participar en las actividades que se van a hacer con motivo del ochenta aniversario. Ochenta ya, el próximo año. Este marzo, en marzo. El próximo año hay tiempo para prepararse, para ponerse de acuerdo, para participar en esta ocho décadas ya de la secundaria Benito Juárez. Definitivo. Bueno, dice Val Espinosa, ¡viva la maestra Yasmín! Gracias. ¡Viva! Pero eso era, las fiestas patrias, ¿no? Pero bueno. Gracias. Dice, la queremos mucho, todavía no nos aprendemos del todo nuestros diálogos, dice. Ándale. De la obra. Ah, va a haber una obra. Ándale. Va a haber una obra. Pues, pero macheteenle, pues, no la hagan quedar mal, ¿verdad? No, definitivo. Bueno, eso dice Val Espinosa, dice, perdón, mis, la queremos. Gracias. Cuando llegue, vamos a tener ensayo. Sí. Así es, que no se vayan. No, 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 ya no vino la más. No, no, está aquí dándole promoción. Definitivo. Bueno, y dice, ¡viva también la Benito Juárez! Definitivo. ¡Viva la secundaria Benito Juárez! ¡Viva! Que sea distinguido por esta actividad cultural, ¿verdad? Ah, pues, ahí están ensayando, por cierto. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama El Día del Miquistli. Ah, qué bien. Sí, la verdad le echan muchas ganas a los chicos, tenemos mucho, mucho de tela de dónde cortar en cuanto a la creatividad de los adultos. Talento, talento. Definitivo. Ahí están ensayando los bailes, el turno vespertino también participa, este, muy activamente. Entonces, pues, la Benito Juárez no descansa. Y quiero también mencionar que tenemos nueva directora que llegó apenas. ¿A poco? ¿A poco? Sí. ¿Para la mañana o la tarde? Bueno, es de los dos. Es de los dos turnos. Ah, ¿cómo se llama? Un saludo muy afectuoso a la profesora Georgina Quiroz Peñalosa. ¿Es de ahí mismo o viene de otro lado? Sí, viene de, parece que de Cuautla. Tiene pocos días. Ok. Pero muy activa, muy trabajadora. También quiero mandar un saludo muy afectuoso y la verdad fue el que nos ha estado moviendo bastante la escuela, el profesor Roberto Campuzano. Es el jefe de enseñanza. Ok. Muy activo y la verdad nos, así como que nos, nos, este, acelera, ¿no? En cuanto a actividades. Los motiva, los motiva. Sí, pero, pero estamos trabajando. Quiero mencionar también que la, la exposición de, de, de escenificación que está en la entrada, esa la montó la profesora Blanca Estela González. Correcto. Y la profesora Lupita, Lupita Otero, que son de la Academia de Español. Participa dentro del evento, eh, la Academia de Inglés, que es la que va a hacer la proyección en cuanto a la diferenciación entre Mickey Eastley y Halloween. Muy bien, ¿eh? Eh, participa la Academia de, de talleres de tecnología en cuanto a todo el adorno del, del escenario, de la escenografía. Entonces, pues, vuelvo a mencionar, estamos muy, muy activos. Todos, todos están participando. Así es que maestra, bienvenida a la nueva directora y vaya viendo a qué se va a enfrentar, eh. Vaya dándose cuenta con la gente ahí. Muy activa. Ya impulsada hacia adelante. Sí, ya la mató. Muy gracias a la maestra Yasmín, maestra de artes, Yasmín Domínguez de la secundaria Benito Juárez. Muy buena invitación, se suma a todas las que le hemos hecho de los demás municipios y la Benito Juárez, pues, es representativa, eh, siempre con ese orgullo de hacer cosas importantes, hacer actividades culturales. Así es que la invitación está abierta para el próximo lunes, en un solo día, varias actividades. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.